Álvarez Vázquez, 50 años de Monterrey Álvarez de Bayona, entrego previo a un representante de la banca. Firmena también de decir que Monterrey Álvarez de Bayona, 50 aniversario de 2 de septiembre, así que por favor, y ahora también, en especial, esta distinción, esta mención que Fai Monterrey, destacada a Agrupación Deportiva Galicia Social, nacida en las travesas con la súa dedicación o fomento do deporte, da cultura, desde 1969. Recollo seu secretario, Cecilio Lago, que también faise eco dunha mención especial a Luis Martínez Salgado, Marsal, tan vencellado Faro de Vigo, a sección de deportes de Faro de Vigo, o Balonman, colaborador durante moitísimos lustros e décadas de Faro de Vigo en Balonman, Recollo Premio, Cecilio Lago, entrega, premio, a dirección de Faro de Vigo, a la iglesia social y a Marsal, en tantas y tantas crónicas de Balonman, protegidos, pequeños, que estaba ahí, el T.P.P.S., y va a hacer todas las exquisitas crónicas de Faro de Vigo, mundos históricos como...